Continuamos aquí en Un Mundo Feliz. Sheka, ¿estás por ahí? Hola, Sebastián. Sí, por aquí ando. ¿Me escuchás bien? Sí. Bien, queríamos empezar a hablar un poco de tu fanatismo por Andrés Calamaro. ¿Cuándo empezó? ¿A qué edad? ¿En qué lugar? ¿De qué manera? ¿Cómo fue esa circunstancia? Claro, pues bien, te cuento. Yo actualmente tengo 35 años. Sí. Recuerdo que iba en la secundaria cuando conocía al Salmón. Ah, claro. Un amigo me lo presentó literal en unas cintas, en un cassette. Y pues desde ahí, ¿no? A mí me atrapó, me gustó. ¿Tu amigo, recordás su nombre? Sí, mi amigo se llama Pedro. Es un amigo de la colonia. Perfecto. Entonces, de esa manera fue que... ¿Y Pedro cómo había llegado a tener...? Digo, ¿de qué disco estamos hablando de Andrés? ¿Cuál era el disco? Pedro conoció a Andrés precisamente porque tenía un tío que él ya era fan. De hecho, ellos llegaron a tener cintas desde el Hotel Calamaro. Ah, claro. Desde el primer disco del solista. Así es, como solista. Digo, como seguidores, pues ya lo conocían, ¿no? Sí, claro. Con otras bandas. Y el disco que vos escuchaste, gracias a Pedro, ¿cuál fue? El disco que yo escuché. Bueno, yo me integro con el primer disco que me parece que fue el de Alta Suciedad. Claro, claro. Y la primera canción que te golpeó, digamos, que te atrajo, ¿cuál recordás que fue de todas esas? De todas esas canciones. Ay, es que tiene tantas. Sí. Fui muy feliz cuando escuché Negrita. Recuerdo esa canción particularmente, aunque no es de esos discos que te hablo. No, no. Quedé fascinada con esa canción, ¿no? Posteriormente, pues bueno, con el álbum este de Honestidad Brutal, yo me volví fan, fan del Salmón. Ah, ¿y algún tema, los temas destacados para Voz de Honestidad Brutal, que es un disco bastante largo? Me encanta, por ejemplo, Aquellos Besos, la canción de Miguel, es una de mis favoritas. Sí, la que hizo Miguel Abuelo, claro. Sí, es fantástico. Bueno, está Paloma ahí, está ahí un montón de temas, La Bomba no cae dos veces en el mismo lugar, Victoria y Soledad, hay un montón de canciones. Definitivamente, ¿no? Creo que los 37 temas que tiene son una joya, ¿no? Es de mis discos favoritos. ¿Qué te pasa con el Salmón Quíntuple que viene después? El obra, bueno, más bien el blanco, ¿no? El Salmón como tal. A mí me llegó a fascinar, sí, simplemente el pensar que Calamaro pudiera haber llegado a un nivel creativo de crear más de 100 canciones, ¿no? Claro. Eso es impresionante, ¿no? Acá en México, digo, no tenemos un músico así que pueda un día encerrarse y sacar esa cantidad de temas, ¿no? ¿Lo viste en vivo? Sí, lo vi, me parece que fue en 2009, la primera vez que yo lo vi cuando vino. Lo vi en un auditorio nacional aquí en México, también después en un Vive Latino. He tenido por ahí. ¿Qué te pareció verlo en vivo, que es otra experiencia totalmente distinta? Pues yo tengo varios años de escucharlo, Sebastián. La primera vez, te juro que lloré, ¿no? Cuando escuché este Estadio Azteca en vivo. El escucharlo a él es fascinante, ¿no? Tiene una manera de transmitir musicalmente, lo ves tocando el teclado, de repente la guitarra, ¿no? Es muy diferente a la voz que antes podía llegar a alcanzar, a lo mejor en las primeras veces que yo lo vi, a la de ahora, ¿no? En el último Vive Latino, con un show más bohemio. Diferente, pero igual de emocionante para mí. ¿Con quién fuiste a ese concierto? Al primero, digo. Al primer concierto fui con un primo, y ese primo pues no tenía el mismo agrado por Calamaro que yo. Ah, bueno. Pero igual quedó emocionado por el show que nos brindó, ¿no? Sale con la bandera de México, ¿no? Está ahí, agradece, cuenta algunas anécdotas. Y de hecho también tuve oportunidad de verlo en una firma de autógrafos, tomarme una foto con él. Ese día me regalaron una plumilla porque, pues bueno, yo tengo una firma de él en un hombro, ¿no? Ah, bueno. Entonces, este... ¿Tatuado? Fue, fue. Qué lindo. Sí, un tatuaje, ¿no? De un autógrafo. ¿Qué tal ese encuentro con Andrés? Cuando estuviste enfrente y te... No, pues fue. Fue impresionante, ¿no? Yo le dije que el concierto, porque fue al día siguiente del concierto que dio en el Metropolitan, me parece. Este, pues yo le dije, ¿no? Que había estado increíble, que la cantidad de temas, la energía que desborda en el escenario, me había parecido, pues, fantástica, ¿no? Él estaba ronco, literal, del show. Claro. Solo dijo que qué bueno que me gustara. En ese momento, pues, le di un abrazo, él me dio un beso. Qué lindo. Y me dieron una plumilla, ¿no? Con su cara de ese momento. Yo quedé, pues, más que prendada, ¿no? Claro. Sheka, ¿hay actividad taurina ahí en México, en el DF o en algunas ciudades? Porque el Salmone, viste que es casi un militante de todo lo que tenga que ver con los toros. Eso se ha mermado, hay activistas que se han manifestado en contra. ¿Cómo está hoy el tema de los toros en México? Definitivamente el activismo lo ha parado. Yo recientemente, bueno, tiene ya tiempo que no me he enterado de la Plaza de Toros, que haya algún tipo de show. Acá están muy en contra, ¿no? Y que quedaron cerradas, me imagino por la pandemia, pero antes ya no estaban funcionando. ¿Cómo es eso? No, antes de pandemia ya no, ya no había ningún tipo de evento. De hecho, él llegó a venir a un recinto de toros que está por la colonia del Valle. Por ahí alguna vez vi algunas fotos en una entrevista. Pero no, cerradas antes de pandemia. Esto ya no tenía mucho movimiento aquí en México. Si uno va a tu casa o a tu cuarto, ¿encuentra una especie de altar dedicado al Salmone? ¿Están todos sus discos? ¿Hay algunas cosas? ¿Armaste alguna cosita en una biblioteca? ¿Cómo es el tema? Sí, yo tengo el primer cuadro que me regaló precisamente mi amigo Pedro, cuando me interesó tanto por Andrés Calamaro. Un cuadro en resina que él mismo elaboró. Compró un póster y luego lo elaboró. Ese lo tengo. Y sí, en una repisa tengo un libro firmado, otro que me regalaron, uno duplicado. Mis amigos ustedes dicen que es difícil dar un obsequio porque ya tengo muchos de los discos. Recientemente me regalaron en un cumpleaños un vinilo, precisamente el de Alta Sociedad, pero llegó de España. Y sí tengo ahí también el Obras y otros tantos discos. Y para ahí, perdón, y el Obras, el de los Dijitos Blancos, el que tiene la cara de él como si fuera tu imaginería rusa, el negro, la caja. El negro. Es buenísimo, tiene la versión de Veneno en la piel, tiene cosas increíbles esos discos. No tiene covers muy buenos, de todo. Pues sí, o sea, la colaboración, bueno, más bien los arreglos que él hizo para otras canciones. Hay por ahí alguna de Marley, esta de Saleneno, hay otras que menciona. De hecho, ahora que le hicieron su entrevista precisamente para El Hormiguero allá en España, ya ves que, bueno, citaron a varios músicos y precisamente recuerdan esos momentos, ¿no? que él ha hecho canciones españolas. ¿El disco firmado que tenés es el libro que escribió él, digamos, el libro de Planeta? No, tengo uno firmado, pero no es de él, es de otro que lo entrevista. ¿Cómo se llama? El de Planeta lo tengo por duplicado, me lo regalaron. El otro que tengo es, oye, es de, oye, es que no lo sé. No, 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 si te lo robaron me pongo a llorar porque no lo estás en contra. No, es el de Tirados en el Pasto. Ah, Tirados en el Pasto. Exactamente, Rossisner, perfecto, Tirados en el Pasto. Ese él me firmó justamente en la visita a la que vino y también me firmó el Under Rock. Tengo, lleve por ahí a... ¿Qué pasa con este disco? ¿El Under Rock que tenés, de qué color es? Porque viste que salieron varios colores del Under Rock. Sí, el mío acá en México es el verde. Ah, difícil. El más común es el rojo, yo tengo el celeste, pero el verde no lo he visto nunca. O sea, sé que existe, pero no lo vi en vivo. Sí, yo lo tengo acá y con su firma, ¿no? Tuve suerte de llevarlo a la firma de autógrafos en un mix-up y acá lo tengo también. ¿Qué te sucede con los Rodríguez? Vamos a hablar un poco de la banda. O sea, ¿te gustan los Rodríguez? ¿Los Rodríguez? ¿No te gustan tanto los Rodríguez? ¿Y cuál es tu disco favorito, los Rodríguez? Claro que me gustan. De hecho, creo que fue una de las mejores bandas en las que él ha participado. No, claro, es su banda. Sí, sí, sí. Sí, esa es su banda. Y creo que fue con la que más agujé tuvo a nivel global. Sí, 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 sí. Porque yo tengo, por ejemplo, el Palabras más, Palabras menos. Claro. En una versión muy bonita que también por ahí pude adquirir en línea y sin documentos. Una joya que viene con un libro impreso, así el disco como tal, de tapas de cartón. Es otro tipo de música. Es un Andrés más maduro. De verdad es... Más música española, rumba, rock flamenco y otro tipo de cosas, ¿no? Exacto. El meter otro tipo de géneros, el integrar sus letras que amolden también. A mí me gusta mucho escucharlo al teclado y de repente escuchas otras versiones. Entonces, no sé, cuando hice el disco, por ejemplo, de tangos, el Tinta Roja. Sí, Tinta Roja, sí, sí, sí. Muy característico de Argentina, pero también las voces, ¿no? O tengo otro, el del Palacio de las Flores con Lito Nevia. Me encanta. El Palacio de las Flores tiene el Paso Doble de los Amigos Ausentes. No, ¿está ahí el Paso Doble de los Amigos? ¿O está en On The Rock? No, en On The Rock. El Paso Doble de los Amigos Ausentes. Eso está en On The Rock. Está el Tilín del Corazón. Esa, exacto, el Tilín del Corazón. Tiene el corazón, me encanta. Son canciones hermosas. Me encanta. Él logra transmitir muchas cosas. Hoy en día me emociona, ¿no? El saber que también él, pues con pandemia, está en su estudio o en su casa. ¿Qué te parecieron las versiones? Que puede llegar a componer otras cosas. ¿Qué te parecieron las versiones de Dios los cría? Dios los cría. El disco de Sacuara de Dueto, Julio Iglesias, Alejandro Sanz. Sí. Carlos Vives, todo eso. ¿Cuál te gustó? ¿Qué versión te gustó? Evidentemente, al ser mexicana, me encanta el arreglo que hizo Lila Downs. Ah, el folclor mexicano me fascinó. Sí. Yo, por ejemplo, tenía mis... Perdón, ¿con Lila canta Estadio Azteca? No. Así es. No, es la de... ¿Cuál canta con Lila? Pues la pasamos nosotros. Sí, es... Estadio Azteca, Estadio Azteca canta. Es un tema precioso, Estadio Azteca, muy difícil de superarlo, ¿no? Uno de los pocos temas, bueno, el único tema, si mal no recuerdo, que está en el cantante original de Calamaro. Claro, claro. Letra de Marcelo Skórnic, impresionante. Temazo, un tema impresionante. Y sí, justamente Lila no opaca la canción, ¿no? La resalta en otros arreglos. Ese me gustó mucho. Yo tenía mis dudas, por ejemplo, con la canción de Sebastián Yatra, porque ni siquiera lo conocía. Es un género que no me gusta, va lejano del rock, pero bueno, Andrés no discrimina y, bueno, como ya lo dijo en algunas ocasiones, ¿no? Conforme le iban confirmando, eran los que se iban integrando para la elaboración de Dios los cría. En ese caso, esa canción que hacen con ellos es bonita. Me gusta también el arreglo de Mon Lafer. Este, hay, 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 por ahí lo he escuchado poco en esta, lo liberaron el 27, me parece, y he tenido algunas oportunidades de oírlo cuando voy en carretera, en el coche. Es un disco bueno, por ahí comenté, de hecho, en una página que seguimos del Salmón, que pues bueno, tenía bastante material hasta para hacer un volumen 2 de Dios los cría, ¿no? Porque los arreglos que puede tener una canción son bastantes, y las letras que él compone son especiales. El Dios los cría salió editado aquí en Argentina en su edición en vinilo y CD, y la primer tirada, el primer prensado venía con una postal firmada por Andrés. No sé si sabía, con una postal adentro. Estamos buscando dónde está el grafiti. Y acá hicieron un mural, porque me quiero ir a sacar una foto y no sé dónde está el mural gigante que hicieron para promocionar el disco. ¿Sabés qué pasa? Algo muy loco con México y particularmente con el DF, que es que hay una melomanía, un fanatismo por la música que casi no se replica en ninguna otra ciudad del continente. Te diría que en Buenos Aires no hay tanta melomanía como la que hay en México. Y cuando hablo de melomanía digo, todavía hacer culto al CD, buenas tiendas de discos, tiendas de discos dedicadas a algún artista en particular, la compra física de la música. México quizás sea uno de, vuelvo a repetir, de las ciudades que más culto hace eso. No sé si ustedes lo saben eso y vos te das cuenta. Sí, claro que uno se da cuenta, de hecho, de los mismos músicos cuando vienen. Yo soy muy de conciertos. Al Salmo lo he visto que ha venido aquí a México desde que lo conozco y han sido pocas veces. Últimamente ha dado más giras, pero sí, el fanatismo es grande. La gente que va a un evento... Yo, por ejemplo, ¿no? Bueno, para inicio de pandemia se hizo acá el... Perdón que toque este tema, pero se hizo como el homenaje a Gustavo Cerati, otro de los grandes que admiro. Sí, sí, sí. Igual fue, ¿no? Y fue transmisiones virtuales y todo. O sea, la gente en México es muy entregada para la música. Lugares para ir, sí, como puede haber tiendas de discos en centros comerciales, pero también hay hoyos funky, hay lugares clandestinos. Sí, claro, lugares dedicados a los Beatles exclusivamente o que tienen algunos artistas que promueven de algún modo particular. La verdad que es una cosa muy, muy sorprendente. O sea, digo, me parece un fenómeno precioso, ¿no? Muy destacado. Sí, sí, ¿por qué no? O sea, lejos de que hagas la compra o la descarga digital del Zingo o de lo que estén promocionando, pues si tienes la oportunidad nosotros, yo con mi familia soy mucho de ir a un tianguis llamado El Tianguis del Chopo, se encuentra en una colonia X y tú vas ahí y es un tianguis pues rodante, ¿no? Y puedes encontrar material de todo el mundo, de gente que ni te imaginas, ¿no? Yo ahí he comprado grandes discos del Salmón precisamente en ediciones argentinas o españolas. ¿Por qué? Porque nos gusta, ¿no? La música todavía nos mueve aquí en México. ¿Estás buscando una pieza para la colección del Salmón que te falte? Algo que digas, me falta una joya para la corona. Pues sí he querido conseguir por ahí algunos otros discos, pero creo que tengo los que me gustan. Me gustaría tener más vinilos, esos sí llegan de a poco. Me gustaría tener, por ejemplo, tengo el... hay un disco que me gusta mucho, el de la lengua popular. Lo conseguí en edición argentina, ¿no? Pero el del regreso a mí me gustaría tenerlo. No sé si existe en vinilo allá o algo. Sí, existe. En vinilo está el regreso, está el cantante, la lengua popular, nadie sale vivo de aquí, alta suciedad, Vida Cruel, Hotel Calamaro, sin documentos. Estos son los que han ido saliendo. Por ahí me estoy volviendo de alguno, pero más o menos esos todos están. Los últimos, bueno, Vida Cruel fue el último que salió, que es el disco que sucede a Hotel Calamaro y nadie sale vivo de aquí, está, y Alta Suciedad está, y como te decía, el regreso está. Y el cantante y la lengua popular también. A mí me gustaría mucho poder obtener el regreso y también el de sin documentos en vinilo, porque aquí no los he podido tener. De los otros, si te digo que tengo, y recientemente me acaban de regalar algunos, eso sería la joya para mí. Los demás, pues bueno, ya tengo un par de libros, ya tengo otros con firmas, ya tengo otro tipo de ediciones que aquí en México no se consigue. Eso haría mi colección maravillosa, ¿no? Pero pues creo que poco a poco y cada vez lo vintage está más de moda y están sacando otras ediciones. O quien los tenía por ahí guardados, pues luego los saca a la ventana en esas escenas en las que estoy. ¿Has venido a la Argentina como para poder hacer el tour de Calamaro? No, no he podido ir y justamente teníamos programado un viaje, mi nombre y yo ahora en pandemia, pero pues bueno, esperemos que el próximo año haya la posibilidad. Yo de verdad que quiero ir, he visto por ahí calles, morales, cosas que quisiera visitar. Bien, perfecto. Sheka, muchas gracias por esta charla, por compartir tu pasión por el salmón. La verdad que es lindo hablar de música, atravesar el continente con esta comunicación y un poco hablar de pasiones en un momento tan complicado del mundo, pero la música ha sido, yo creo que sin igual a dudas, una compañía, un refugio y una fuente de fortaleza muy importante para la gente en estos tiempos.